¡Hola Pecosos y Pecosas! Bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Leo y en el vídeo de hoy os voy a enseñar la mochila que he preparado para la colaboración con Scrapealo. Os dejaré por aquí abajo en la cajita de información la dirección a su página web. El proyecto lo he hecho con los papeles de la Scrapealo Bob como ya os enseñé y mirad, por fuera la he revestido de tela, es una tela así azulita, un color muy chulo, por detrás le he puesto así estas correas, es un encaje con una cinta rosa y aquí le he puesto unas mariposas para tapar un poquito el terminal y aquí arriba le he puesto una cinta del mismo color de la tela. Por aquí arriba tiene su asa, igual que los tiradores o las tirantas. Aquí le he puesto Pecositas, le he puesto también unos pomponcitos y le he hecho una etiqueta con el nombre de la casa comercial de Scrapealo y bueno voy a empezar a enseñarlo por dentro. Bueno, aquí le he puesto uno de los charms que traía, con una etiquetita saliendo de aquí de atrás. Aquí las casitas que me parecían muy bonitas, una mariposa, este es un troquelado que tenía yo y aquí unas pegatinas de la colección. Bueno, pues el álbum se cierra así, con imán de estos de bolso, aquí debajo del encaje. Mirad, aquí le he puesto otra de las etiquetas que trae, aquí arriba le he puesto un sobre con la cartulina, esta rosita que también venía en la caja, una pegatina y el sistema de abrir y cerrar el sobre es con el lazo, ¿vale? El lazo no hay que deshacerlo, simplemente sirve para sujetar la solapa del sobre. Se cierra así. Vale, ahora lo abrimos así, de esta manera y tenemos, por este lado, tenemos un bolsillo, por aquí tenemos un bolsillito y bueno, aquí ya veis el papel, le he puesto por ahí otra mariposa, decoración, aquí la unión para que no se vea tan fea, después le he troquelado los bordes para hacer la unión de la cartulina y luego ya aquí, pues le he hecho un álbum con anillas y va pegado sobre la estructura de la mochila. Bien, que se vea más o menos bien, que tenga bastante luz y bueno, pues esto se abre así, ¿veis? Aquí está la tapa, la portada, la he dejado sencillita, la aventura, su cámara de fotos, aquí su boca y bueno, no sé si se ve, ahí, está todo dentro. Bueno, pues por aquí la primera página, el bolsillo, lo he ido decorando con las pegatinas y los recortables de la colección, aquí le he puesto esta, aquí con otro bolsillo, aquí, aquí he decorado esta, le he dejado espacio para poder meter ahí detrás, ¿veis? Quedaría muy chulo, aquí le he puesto una tarjetita y aquí debajo lleva el letrero siempre junto. Por detrás, aquí le he hecho una estructura que lleva esta parte pegada encima haciendo un bolsillo, ¿vale? Aquí le he metido un tarjetón y luego en la parte de delante, pues aquí delante tiene otro bolsillo con otra tarjeta. Mirad, me encanta cómo ha quedado. Luego en este lado lleva una hoja más cortita, aquí le he puesto otro de los letreritos que traían, le he puesto otro tarjetón con los papeles y por detrás, así con el bolsillito. Luego en esta de aquí, mirad, es una hoja que está doblada a la mitad y luego aquí para decorar le he puesto esta etiqueta troquelada con la Sisi y luego encima le he pegado la etiqueta a esta y le he hecho otra tarjetita de esta. Y en la de debajo, podéis poner aquí una foto, así más o menos. Aquí le he puesto otra tarjeta, pero también se podría poner una foto. Pasamos la página, esta es sencilla, aquí no le he puesto absolutamente nada, ¿vale? Luego esta tiene por ahí debajo bolsillo, en este lado le he puesto las dos etiquetitas, ¿vale? Las dos etiquetas por aquí, otra aquí en este bolsillo de delante, ¿veis? Lo voy a dejar por ahí. Por detrás también es liso, aquí le he puesto un encajito, pero no tiene bolsillo, simplemente así, ¿vale? Aquí se pondría la foto y aquí arriba pues se puede escribir lo que se quiera. Bueno, luego en esta otra, mirad, este troquelado de bici es de un troquel que tiene mi madre y yo creo que le iba genial a la colección. Así que se lo he puesto por ahí. Aquí le he hecho un bolsillo, ¿vale? Le he metido otro tarjetón con las cartulinas que traía. Tengo que decir que me ha sobrado material después de haberlo hecho todo. Es verdad que lo que es la estructura, esta cartulina y la tela, eso lo he puesto yo. Pero todo lo demás, tanto el cartón de este álbum, como los papeles y todo lo que está aquí, es de lo que venía en la caja. Y me ha sobrado material para hacer todavía otro proyecto más chiquito que quiero preparar en cuanto pueda. Lo haré y os lo enseñaré. O sea que la caja da bastante de sí, ¿vale? Bueno, pues aquí le he puesto otro bolsillo. Por detrás también lo he dejado liso. En esta de aquí, mirad, esta es que me ha hecho mucha gracia porque ahí le he puesto esa pestañita. A ver, es que no sé si se ve. No sé si se ve muy oscuro. Vale, que pone descubrir, ¿vale? Y si la levantamos, pues encontramos una de las stickers de la colección. Una mariposita. Vale, entonces me resultó gracioso cuando vi este troquel, que también es de mi madre, y digo, pues mira, este es curioso, me puedo poner algo así. Porque como veo que es todo muy floral, de insectos, me ha recordado mucho al campo, plantas, entonces pues me ha recordado eso, al campo, a descubrir los animales que viven en la naturaleza. Mirad aquí otras dos tarjetas, también con las cartulinas de la colección. Aquí también lo he dejado sencillito. ¿Veis? Ahí cabe una foto. Aquí he usado esta pegatina para hacerle como un bolsillito, para sujetar una tarjeta. Y aquí por dentro tiene ese marquito, ¿vale? Que está solamente pegado por los laterales, se puede meter ahí una fotillo o una tarjetita. Aquí también lo he dejado bastante limpito, porque si veis, mirad por qué tiene la cartulina esta. Son 15 por 10, 10 por 15. O sea que tiene más o menos el tamaño de la foto, si se sacan de 10 por 15. Mirad, así que va genial. Si ponemos aquí una foto así del campo, podemos decorarla, meterle por aquí algún otro recortable, ponerle un marco a la foto, y usar esta de fondo, la verdad es que quedaría muy chulo. No me gusta decorarlo mucho porque prefiero decorarlo luego ya con la foto puesta. Vale, y esta es la última, que es lo mismo, le he puesto ahí otro bolsillito con otra etiqueta. Aquí también podemos poner una foto un poquito más pequeña. Pega la encima, o así de pie, una foto un poquito más chiquita. Y lo mismo, esto aquí. Aquí otra pegatina de la colección. Y esta ya es la última, este es el último, es un cartón, que ya está pegado a la mochila. Y ahí podríamos poner otra fotito. Yo este álbum me encantaría, por ejemplo, para poner las fotos de un día de campo en familia. En fin, que ya está. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Que le deis dedito arriba. Que si os gusta os pasáis por la página de Scrapealot. Muchas gracias Sara por confiar en mí para realizar un proyecto con tus papeles. La verdad es que me ha encantado, son maravillosas, es precioso todo. Me ha encantado hacerlo, me ha encantado el resultado. Y bueno, yo espero también que a vosotros os guste. Yo lo he hecho con mucho cariño. Y bueno, pues ya está, ya está. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. No he hecho tutorial, pero sí os voy a dejar ahora con una sesión de pequeños cortes. Donde voy trabajando sobre el proyecto. Y algunas fotos, ¿vale? No hay tutorial completo, pero algunas cositas sí que he grabado. Así que ya está. Yo me despido aquí. Os dejo viendo esa parte. Dedito arriba si os gusta. Un besito muy grande. Y suscribiros si aún no lo habéis hecho. Aquí, aquí abajo. Y hasta luego. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!